Vale, yo no sabía que pondríamos esto, ¿ves? El menos 50, que para nosotros sería la segunda rebajas. Entonces lo hemos puesto el lunes, vamos a entrar para adentro porque así me siento un poquito menos cohibido porque va pasando gente por la calle y bueno, que eso no, es un poco violento. Pues yo no sabía que sería un éxito tan rotundo y lo digo así porque estoy un poco anonadado. Pero, ¿por qué eso está siendo un éxito? Porque claro, los precios están como muy reventados, está todo muy bien de precio, entonces quería grabar este vídeo para deciros que vengáis rápido, antes de que se acaben las tallas, porque no sé, por ejemplo, esta camiseta que valía 17,99, ahora vale 9,99, claro, pues vale la pena. O esta de, por ejemplo, con la calavera, 9,99, valía 17,99. Pero, por ejemplo, las camisas estas, estas, las camisas hawaianas, todo esto, claro, ahora una hawaiana te la puedes llevar por 12,99, por 12,99, por 12,99, claro, ¿sabes? Muy, muy, muy barato todas las camisas hawaianas de todos los modelos, han sobrado bastantes y te puedes llevar por 12,99. Si no quieres una hawaiana, quieres algo más descritito, 14,99. Y luego lo que también hemos hecho es que las camisetas, las t-shirts, las tenemos a 2x15, entonces quieres una camiseta de manga corta, pues la tienes a 2x15, antes estaban a 2x20, pues, ¿qué pasa? Si quieres ir a la playa y llevarte, pues mira, 2x15, coges tu talla, o quieres una para ti y otra para tu compañero, pues 2x15, eliges y punto. Y luego todo lo que es bermuteo, todo lo que no sea tejano, claro, porque, claro, siempre hay una típica que te dice, hombre, y las bermudas tejanas, ¿por qué no las rebajáis? Pues porque eso es de continuidad, eso está cada año igual, eso no es moda. Pero todo lo que sea así, cosas así especiales, cosas que a lo mejor el año que viene no las pondremos, no las tendremos, pues todo eso está a mitad de precio, entonces a lo mejor te llevas una bermutea, un bermuteo de estos por 19,99, porque valía, esta valía 39, luego valía 39 y ahora vale 19,99. Está muy bien, tío, o esta, es que estoy así porque estoy flipando, porque 29,99, 14,99, vale la pena. Venid, venid porque nos estamos quedando sin existencias y luego me diréis, jo, tío, ¿por qué no grabaste un vídeo y no me lo habías dicho? Pues porque no damos abasto, tenemos aquí, estamos trabajando, tenemos dos tiendas, estamos con las segundas rebajas.